Bueno y una de las noticias boom del día es que se ha anunciado oficialmente chicos un nuevo Battlefield, la verdad que no han dicho nombre, no han dicho si va a ser Battlefield 5, puede ser un Battlefield 5, pero lo que se han dicho es que vamos a tener un nuevo Battlefield para finales de 2016. Queda todavía pues dos añitos enteros, dos añitos. ¿Qué quiere decir esto? Que se han dejado, este año no van a sacar ningún Battlefield, para marzo como bien he dicho en el daily IHC anterior van a sacar Battlefield Hardline, para finales de año que viene van a sacar Star Wars y para finales de dentro de dos años un nuevo Battlefield. Vuelven a la política de un juego por año, un juego cada dos años, parece que Medal of Honor se han olvidado y este año en vez de traernos Medal of Honor nos han traído Star Wars Battlefront, que sabéis, los mismos creadores de DICE. Y la verdad que muchísimas esperanzas en este nuevo Battlefield, ya que Battlefield 4 está a la altura de Battlefield 3, son dos juegazos. Esperemos a ver cómo nos sorprenden con este nuevo Battlefield, de nueva generación, nuevos motores gráficos, eso tiene que ser un pepinaco. Y a ver si Battlefield Hardline y Star Wars Battlefront están a la altura de los juegos de DICE, que la verdad que son auténticos juegazos. Así que nada chicos, ojalá sea Battlefield 5 o llevará otro nombre, no lo sabemos, pero nuevos Battlefield finales de 2016.